La presencia de la carne argentina comienza a ser una constante en China, un mercado que no para de crecer. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina sigue realizando acciones de promoción que ya comenzaron hace más de un año, con resultados muy importantes. La campaña de publicidad, marketing y capacitación que llevamos adelante en China tiene tres grandes componentes. Publicidad y marketing online en redes sociales como WeChat o Weibo, publicidad tradicional en vía pública y LEDs, y capacitación de chefs y responsables de compra del circuito ORECA en las principales ciudades del país. Así lo comentó Ulises Forte, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina desde Shanghai. En ese marco, en la Cial China que acaba de comenzar con una destacada presencia del Argentine Beef, el Instituto realizó dos nuevas jornadas de capacitación en esta gigantesca ciudad, corazón económico de China. La primera se llevó a cabo el 11 de mayo en la escuela de gastronomía Wangseng Top Chef Union, con una clase magistral de cocina occidental con carne argentina, a cargo del chef local Clinton Xu, uno de los más famosos del país. Durante el encuentro, que duró todo el día y comenzó con una introducción sobre el sistema de producción e industrialización de la carne vacuna argentina, fueron capacitados medio centenar de chefs. El segundo evento, que se llevó a cabo en las últimas horas, estuvo referido a la preparación de platos tradicionales de la cocina china y cantonesa, pero con carne argentina. La capacitación se llevó a cabo en la Escuela Vocacional de Shanghai, y estuvo a cargo del chef Xu Shemin. La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente del IPCBA, Ulises Forte, y la disertación introductoria sobre las propiedades de la carne argentina, fue realizada por Jorge Torelli, vicepresidente del Instituto. Paralelamente a estos eventos, y en el contexto de una Cial que se espera sea histórica para los exportadores argentinos, Shanghai ya se cubrió de carne argentina, y la promoción de nuestro producto más famoso, se puede ver en los puntos neurálgicos de esta ciudad, e incluso en la pantalla gigantesca de la Aurora Tower, uno de los edificios más emblemáticos. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, sin límites de horarios, carga y descarga. Consultá disponibilidad de fibra óptica en tu área, a través de nuestra app Linkear SRL en Play Store. www.linkear.com.ar Distribuidora Hipertech, gran variedad por precio y calidad. Hipertech, Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar. Agradecimientos a los rédaов Programme de la Ciudad de la Ciudad de hablanas. Agradecimientos a los mediados, con respuesta y strengthening la transparencia para el trabajo,